El Real Madrid se acabaría imponiendo al Barcelona por 3 a 1 en el Santiago Bernabéu y se situaría a un solo punto del conjunto azulgrana que empezaría y acabaría el mes comandando la TAM. El gran estado de forma con el que llegó al Clásico el equipo de Ancelotti hacía presagiar el triunfo blanco ante un Barça que, a pesar del liderato, ya había suscitado muchas dudas en su juego. Era la jornada 9, la tercera y última del mes de octubre. Todo se paraba. Llegaba el mayor espectáculo del mundo. ¡Oh, Neymar! ¡Le puede pegar Neymar el golpeo! ¡Gol, gol, 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 gol! Indica penalti. El balón plantado en el punto de penalti. Preparado para golpear Cristiano Ronaldo bajo palos. Claudio Bravo le pega a Cristiano. ¡Gol! ¡Qué golazo! El secreto yo creo que ha sido correr, luchar, tener sacrificio, ¿no? Porque sabemos que ellos querían tener el balón, pero hemos luchado, corrido mucho y al final hemos tenido la posición del balón. Bueno, creo que hemos estado bien hasta el descanso, quizá, hasta el 2-1. Bueno, hemos tenido el control de partido los primeros 45 minutos. Aún así el Madrid saca petróleo de cualquier pérdida nuestra, a balón parado. Y el 2-1 nos ha afectado demasiado. Creo que hemos perdido el control, quizá, y no hemos estado tan bien como la primera parte. Aún así, creo que en la primera hemos podido marcar el 0-2 que hubiera cambiado el partido. Pero, en fin, creo que el Madrid ha estado mejor en la segunda parte. Y es que el Madrid arrancó el mes de octubre con dos increíbles goleadas consecutivas por 5-0 ante el Athletic Club y ante Levante, justo antes de recibir a los de Luis Enrique. Cristiano Ronaldo se convirtió en el gran héroe de los blancos, anotando un hat-trick ante los vascos y un doblete ante los valencianos. Durante el tercer mes de competición se disputaron tres jornadas. Y además del gran clásico, equipos como el Valencia o el Sevilla protagonizaron también grandes partidos. En la séptima jornada, el Valencia derrotaría por 3-1 en Mestalla al vigente campeón, el Atlético de Madrid. Y mantendría la segunda plaza a solo dos puntos del Barça. ¡Qué meten el ar, el disparo! Y en la novena jornada, partidazo en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Villarreal. Y que acabaría con remontada andaluza en los últimos suspiros del partido. Y que dejaría al conjunto de Unai Emery, co-líder de la Liga junto al Barcelona. Es algo muy lindo, por ahí se viene trabajando para... Para eso pensamos en nosotros. Cuando tú trabajas bien y haces las cosas bien, los resultados al final se van a ver. Y hoy nos acostamos siendo co-líderes de la Liga. Que si lo hubiese firmado nadie lo hubiese dicho. Pero nosotros tenemos un equipo muy humilde, muy trabajador. Y que día a día nos entregamos al máximo para siempre conseguir los resultados. Acabó el mes de octubre como empezó, con el Barça líder aunque ya no en solitario. La cabeza de la tabla se apretó en el tercer mes de competición. Mientras que por abajo, Córdoba, Elche y Levante ocuparon las tres plazas del descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!